Bienvenidos de nuevo a Elden Ring ¿Puedes bajar? Puede, 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 puede Para que no le estuneo, loco Vale Por eso me gusta la... Aquel no está de cara a mí Au Vale, mientras se calman No había ninguna de las santerías sin libros, ¿no? ¿Cierto? Todos tienen libros Ey, un danito estos What the fuck Me pega con el libro, tú Ey, aquí queríais ir con tantas ganas Algo hay ahí Tenían ganas de ir Frasco de ritual Como lo sabía que no iba a estar ese solo, tú No se abre por este lado Fuck Me encanta cómo te pegan con el libro En plan ¡Estudia! Vale Algo por aquí, ¿no? Por ahí tampoco ¡Ojo, mira esa espada, tú! O bueno, no, es un super cáliz De estos flipas ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh, Dios! No había encontrado ninguna de repente Aunque aquí es fácil, la verdad, ¿eh? Pues claro ¡Uh, nice! Cometa ¡Qué guapo! Este sitio me gusta, ¿eh? Vale, sí, veo el suelo, veo el suelo Ah, esta es la puerta Esta es la puerta No, espera Pues sí Sí, ¿no? Sí Talismán de amalgama de magos Que para nada va a ser ¡Hostias! Para nada va a ser esto para chetar magos O sea, para chetar algún tipo de hechizo o algo, ¿sabes? Para nada, en absoluto ¿Cuál era? Era, no sé qué De mago, tal ¿Cuál era? Este no Este Aumenta la potencia de los hechizos, efectivamente Si alguien dudaba Pues tal No hay ¡Ojo! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿What? ¿Vos aquí? Me cuesta 14.500 Hace falta 500 Haremos 3 de estas, supongo A ver Debería subir Me da 3 cada level Me estás diciendo Que quiero subirme más la vida Sinceramente Me gustaría hacer Antes de subirme la mente Voy a subir Vida a 40 Aguante a 30 Y fuerza a 40 Y ya os lo digo Ya os lo digo Igual me viene bien, ¿eh? Es que me parece un mal gasto de puntos ahora mismo Un mal gasto de putos Vale, 26 de vida Vale, pues venga, sprint Hola, ¿qué tal? Vengo a... Hostias, ¿qué es esto? Somos un zorro Luego dragón ¿Cuánto vida te quito? ¡Bueno! 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 Mal gasto ¡No! ¡Dios! No me lo creo Me lo hacía to easy, ¿eh? Me lo hacía to easy Pasa que No negaré No negaré Que he estado un poco greedy Porque he querido dar una hostia Antes de tal Pero Creo que me habría dado igual, ¿eh? Creo que me habría dado igual Sinceramente ¡No! Bien, bien, bien What the fuck No me lo creo, loco Es como Es como súper rápido En la zona En la última esto, ¿eh? Dios Es que es rápido Hay que estar a full deal Porque es muy rápido El perro What the fuck El perro zorro este Dios 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 Nice Piedra de la memoria Piedra 14.000 Mira, justo para un level también Let's go Se parecía mucho así Pero ¿por qué? Porque era como un lobo perro Me había quitado la lámpara Vale Pero no quiero ir nada más, ¿eh? Sinceramente No tiene mente aquí de ver nada más Zona oculta o algo No es la primera vez que hay zonas ocultas En salas de boss, ¿eh? ¿Están ocupados? ¿Se despiertan? Sí Vale, vamos a ir por ahí arriba Vamos a ir por aquí arriba primero ¿Me respetáis un segundo mientras mato a este? Gracias Ah, que había otro Ah, no Que no estaba muerto Ah Tarro agrietado Se me va tapando la nariz, tío No No ¿Por qué? Tanto de tarro viviente ¿No hay nada más aquí? Ya no me fío yo de este sitio, ¿eh? La verdad No me fío yo ya de este sitio Objeto Llave, espada, petra Unas cuantas Por aquí, ¿eh? ¡Hostias! ¿Qué es esto? ¡Ah! Es duro, la verdad ¡Ay, va! 1.551 almas ¡Qué puta! Vale Ha matado bichos también Mientras estaba haciendo aquí sus cosas Algo por aquí ¡Hostias! Estoy bajísimo de vida Cangrejito Aquí pillas bastantes almas, ¿eh? Supongo que era esperable Teniendo en cuenta que había cangrejos por la zona ¿Sabes? No hay nada aquí ¿Qué oigo aquí dentro? Hostia, aquí dentro no me mola nada Lo que oigo, ¿eh? ¡Oh! Nice Bueno, es que es un R1 Un R1 de Claymore Un cangrejo especial Cangrejo como de cristal ¿Sabes cuál digo, no? Cabeza Tío, esto ya lo tengo ¡De carolos! ¡De carolos! ¿Cómo de carolos? ¡De carolos! ¡Ojo! Madre mía Tiene máscara propia en el juego Dios mío ¿A dónde ha llegado el niño, eh? ¿Hasta dónde ha llegado el niño? Tiene máscara propia Aumenta la inteligencia a costa de resistencia ¡Hostia! ¡Hostia! Carolos Aumenta la inteligencia a costa de resistencia Vale, pues diría que aquí en el jardín no hay nada más La pregunta es por dónde coño... Habrá que ir por ahí arriba, supongo No hay otro camino, ¿no? Pero... Amigo... Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, 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 no ¡No! Bueno, algunos e-frames Me han salvado un poquito, ¿no? Mucho o un poco Ah, pero que las ponen sin parar, me estás diciendo ¡Hostias! ¡No! ¡Pum! ¿Vas que? ¿Y se me sube la barandilla? Eso porque parece un boss Mongrum Caballero Cariano ¡Ahhh! Tiene nombre propio A ver, no estaba esto muy lejos de la hoguera, ¿no? Realmente si vengo corriendo, creo ¿Dónde debe llevar esto, tío? ¿Dónde debe de llevar esto? ¡Ahhh! Esto es un pringao ¡Hijo de puta! Es muy listo, ¿eh? Lleva la máscara de Karolo, seguro ¡Ahí va! No, 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 no Quería hacer un parry especial ¡Ojo! Tengo una idea, ¿eh? ¡Ja, ja! Ah, que no entra más O sea, no he muerto de milagro ¡Hasta que esta no puede subirte! ¡Ahí hemos hecho los dos lo mismo! ¡Qué gracioso! Hostia, es que es muy rápido, tío Con esa puta espada del averno ¡Dios! ¡Ja, ja! No te quedan ¡Es cuidado, caballero cariano! ¡Ojo! ¡Metas almas, eh! Vale, si hay una hogra por aquí Miro... ¡Uy, hay un ascensor! Si pensaba que era un boss esto Digo, cuando me meta pasar a ser un boss O algo, ¿sabes? ¡Ah! ¿Dónde lleva esto? ¿Atajo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto lo puedo abrir Aquí estará el boss, ¿no? Probablemente, ¿o qué? No te metas, sobre todo Aquí tiene una pinta Boss Que flipas Tiene una pinta Boss Que lo flipas O sea, aquí está el boss No hay una hoguera cercana Me estás diciendo una gracia No puede ser Ah, espérate Esta puerta Sabrá que se abrió Solo desde este lado O algo No tiene pinta ¿Dónde es esto? ¡Ah! ¡Quita el libro ese! ¡Ah! ¡Ah! Ahí dentro hay otro ¿Qué es esto? Que ha saltado aquí ¡Ah! ¡Coño! Esto da aquí Pues sí, esa puerta Pero aquí podríamos haber subido antes Vale, 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 vale Creo que nos ha oído Hoja de afilar De piedras refulgentes Ok, 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 ok Vaya grito Que exagerado Vale, pues atajo al boss La hoguera ¿Cuántas almas llevo? Creo que subiré el otro level El atajo es desde aquí abajo ¿No? Está la... Creo que sí Que esto es la sala del otro boss Habrá que ver exactamente Y quiero ver lo del TP Donde me lleva también Vale Esto lo podía mejorar ya ¿No? ¿No? No, vale Ya lo estaba mejorado ¡Catsín! Este es la... Este es el... What the fuck ¿Qué cojones? ¿Qué coño es esto, tío? No 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 Ah El principito Tiene al bebé de The Stranding Y pure Niños ¡Me tiran libros! No sé qué tengo que hacer La verdad Voy a matar a todos estos chavales Que están aquí estudiando Tranquilamente Me tiran lámparas también Ok Hola, chavales Ahm Torres paunean, ¿cierto? Ah, que no paran de salir de aquí Debajo de las putas sábanas Me estás diciendo ¿Puedo escalar aquí? ¿No tienen una luz? ¿Qué cojones hacen? Ah Eh... Algo ha pasado, eh Hijo de puta Está protegido ahí dentro Mierda What the fuck ¿Dónde está el nuevo que brilla? Mira Sigue el canto, creo ¡Ah! ¡Quita! 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 ¡Dale otra! ¡Dale otra! ¡A dormir! Ah, segunda fase, vale Mmm... Ya decía yo Ya decía yo Tío, remátala ahora Cabrón Ah, lucho contra eso Me estás diciendo ¡Qué imagen, loco! Increíble La bruja Rani La bruja Rani Ah By D Uh, tiene pinta de mala gente Va descalza ¿Qué coño? ¿Dónde está? No me jodas Esto me va a hacer lento o algo, cierto Y la majestad de la noche Seguro Seguro Ah, las dos First Nú Este, a craftea una luna ok y tú lloro claro su puta madre hostia este va a ser creo que hay que estar muy cerca constantemente suyo pero va a ser complicado ah esto que hacía que no me acuerdo bastante útiles estos eh la verdad aunque ya están muertos que no me jodas que broma es esta me estás vacilando ah que desaparece no me jodas no me jodas venga a dormir señora a dormir a dormir a dormir a dormir renala recuerdo de la reina de la luna llena 40.000 uuuh nice soy mic abre los 5 mesazos no era tan 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 ojo a donde huisteis queridos salid de vuestra escondita hay libros y mucha luz hablar como tienes tu la llave anda acaso deseas renacer deseas ser como mis amados renacidos y mi adorado en un huevo como esto es para restablecer stats no la llave esta no se de donde saco la llave esta la verdad vamos a ver subir de level vale dos levels tampoco te creas tú ok aquí no había nada más no había ningún otro cofre ningún nada falta hacerlo del TP por cierto viajar a otra ubicación yes imagino que me sacará de la zona no se altares de invocación tierna encharcada me lleva aquí arriba ok había que salir de aquí o sea que bueno pues porque ahí no había nada más ya creo realmente iglesia de los juramentos ah que puedo hablar con esta tortuga gigante eres un sin luz verdad te doy la bienvenida a la iglesia de los juramentos soy Miri el guardián de esta cámara sagrada discúlpame por esta situación tan indecorosa conoces el origen de este lugar sabes como llegó a convertirse en la iglesia de los juramentos no lo sé vaya que pena pero bueno quien puede culparte la devastación hizo que todos nosotros perdiésemos algo muy querido la iglesia de los juramentos fue testigo de la unión de las grandes casas del árbol aureo de la luna fue a través del vínculo matrimonial entre el pelirrojo radagón y renal a la luna llena está muerta es por eso que los monumentos de ambas casas se pueden ver desde la iglesia el árbol aureo de la capital y la academia de raya lucaria necesitas algo eres libre de echar un vistazo si quieres te haría de guía pero mis piernas no son las que eran si encuentras algo que eres útil puedes llevártelo al menos claro está que estés buscando formación en ese caso compartiré contigo cuanto sé hechicería encantamientos entregar un pergamino devocionario creo que se lo daré todo al de la al de la mesa porque más cómodo ¿no? ¿te gustaría saber más sobre el señor radagón? el señor radagón radagón era un gran campeón los rizos rojos bailaban en el viento vino a estas tierras al mando de una gran horda dorada cuando reconoció a la señora renala de en batalla enseguida se arrepintió de sus agresiones territoriales y contrajo matrimonio con la reina cariana no obstante cuando Godfrey primer señor del círculo fue expulsado de las tierras intermedias radagón abandonó renala para volver a la capital del árbol aureo convirtiéndose en el segundo marido de la reina marica y rey consorte hablando del título de segundo señor del círculo el misterio perdura hasta el día de hoy ¿por qué el señor radagón abandonó a la señora renala? ¡ah! ¡poder! y lo que es más ¿por qué un simple campeón fue elegido como señor del círculo? elden lord acerca de renala ¿esto me cuenta lo mismo? tenía un secreto llamaron a un célebre escultor de la capital del árbol aureo para que plasmara al señor radagón en una estatua gigante y este descubrió el secreto de radagón y por eso se dice que la gran estatua también alberga su secreto ¿y cuál es? dime cuál es es la reina líder de la familia real cariana está muerta ya directora de la academia de real cariana la gran y bella bruja de luna llena por desgracia el señor radagón le rompió el corazón cuando la abandonó y entonces cuando la academia se rebeló contra la realeza fue encerrada en la gran biblioteca al final el señor renala se quedó sola vacunando el huevo ámbar que le dejó el señor radagón ahora ya se ha consagrado a él a través de un rito prohibido el arte sombrío de la reencarnación recuerda lo que te voy a decir romper un voto el más fuerte de los vínculos tiene consecuencias por los siglos de los siglos amen amen what's up redimirse ¿esto qué es? ¿para pedir el perdón se ha matado a un NPC o ha espiado el agro o algo? tiene pinta un momento ah no no he pedido no he pedido una aguja ah no una aguja de oro era ¿no? ¿esto para qué cojones es? se usa para perfeccionar el renacimiento perfecciona aquellos que han renacido esto no creo que sea para abrir el cofre para cambiar la skin permite modificar el atuendo de los semidioses pero modificar el atuendo ¿cómo? tengo todavía que descubrir modificar prendas pero modificar ¿cómo? arruinar el caballero modificada después de modificar ¿pero qué le hace? no entiendo cuesta 500 almas la liviana la liviana pero le quita stats hostia sí pero le quita un kilo pero baja muy poco bueno robustez le quitas 5 puntos no sé si ahora mismo es total no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo